de la ciudad de la ciudad de un nuevo frente frío y hay que estar preparado. Mientras, déjeme comentarle que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, destacó que durante sus primeros tres años de gobierno, los primeros 36 meses, se han generado un millón novecientos mil empleos en el territorio nacional. Esta es la cifra más alta registrada en los últimos cinco sexenios, en este mismo periodo, durante la inauguración de la planta de la empresa Nestle Purina, que contó con una inversión de doscientos veinte millones de dólares y generó seis mil empleos. El mandatario dijo que el mayor número de puestos de trabajo es reflejo de la estabilidad que manifiesta nuestro país. Con su segunda planta en México, Nestle Purina busca hacer crecer la categoría de alimentos para mascota en el país a través de una mayor distribución y alternativas de productos. Queremos hacer crecer la categoría de alimentos para mascotas, la cual tiene una penetración relativamente pequeña, por lo que aún posee gran potencial de crecimiento, ya que en este país el cincuenta por ciento, uno de cada dos hogares mexicanos tiene al menos perro o gato, comentó Marcelo Melchior, presidente ejecutivo de Nestle México. En esta entrevista con los medios, Melchior explicó que en el dos mil catorce esta categoría se contrajo, pero en este año no sólo se recuperó su tasa de crecimiento, sino que se elevó a un doble dígito. En esta pasada reunión, la firma de origen suizo inauguró su segunda planta de alimento para mascotas, con lo cual, en el ámbito general, Nestle suma ya quince plantas en el país, el proyecto requirió una inversión de doscientos veinte millones de dólares, la cual forma parte de los mil millones de dólares que invertirá Nestle en México entre dos mil catorce y dos mil dieciocho. La fábrica se encuentra ubicada en Silao, Guanajuato, tendrá una capacidad de producción de ciento treinta mil toneladas, y esa capacidad instalada se podrá ver ampliada en el futuro. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, en este acto de la apertura de la planta Nestle-Pulina, comentaba lo siguiente. Es como parte de este plan de expansión y de crecimiento de Nestle en México, y que hoy lo hace por primera vez en Guanajuato. Hablar de mil millones de dólares es hablar de más de diecisiete mil millones de pesos, que se traducen en inversiones productivas, en la oportunidad de realmente generar espacios para el desarrollo industrial de nuestro país, y opciones laborables para los mexicanos. Yo le decía hace un momento al señor gobernador de Guanajuato, que verdaderamente, con gran satisfacción y con orgullo, vamos viendo cómo en las distintas entidades de nuestro país, el rostro de urbanización, de modernización, de industrialización, está siendo notable y está siendo el rostro del Nuevo México del siglo XXI. Pase a recorrer este parque, que me decía hace apenas diez años, no eran sino muy pocas las empresas que se habían establecido, y hoy es prácticamente un parque industrial, donde se aprecian no sólo terrenos para que se instalen empresas, sino muchas empresas ya con instalaciones que están generando empleo para los guanajuatenses, para los mexicanos. Y así lo estamos apreciando en distintos destinos de nuestro país. El gobierno de la República acompaña precisamente este gran objetivo, hacer que México se reafirme y confirme ante el mundo que es un destino común. Bueno, en otro orden de ideas, el patio central de Palacio de Gobierno se ve engalanado por un sencillo adorno navideño que usted podrá apreciar. Este enorme pino que usted ve en el patio central de Palacio de Gobierno, desde hace algunos días se vio ya engalanado, muy navideño, el patio central de Palacio de Gobierno, y la manufactura está hecha prácticamente de plástico de desecho. Este árbol muy suigenero, dentro del patio central de Palacio de Gobierno, pues llegan todas las visitantes, se toman fotografías con él, con las enormes esferas, pero si usted le da un vistazo de cerca, pues ve que son puras botellas aplastadas y una vez hecho esto, pues están cubiertas de nieve, de esas de spray, de ese que estimula ser nieve, y de esta manera este gigantesco árbol que se encuentra en el patio central de Palacio de Gobierno, pues es un árbol ecológico. Usted lo puede ver, la gente va, lo disfruta en esta temporada navideña, se toma fotografías, y cuando se acercan a verlo más de cerca, comprenden que es una manera de aminorar la huella, el impacto en el planeta de nuestra propia contaminación. Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al medio. En Gobierno del Estado damos resultados. Lo hiciste tú, lo hicimos todos, lo hicimos juntos. Bienvenido amigo, estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua. Amigo, comparte tus acontecimientos en tiempo real, promociones y mucho más. Amigo te conecta. Conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes. Amigo crece. Invita a tus contactos a unirse al grupo, pasa la voz y participa. Somos un grupo que permite a todos los jóvenes del Estado de Chihuahua estar comunicados. Está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo. Amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios. Depende de todos alcanzar su máximo potencial. En esta etapa inicial, tu participación es importante. Dinos que te interesa. Gracias por formar parte. ¿Sabías que ahora vivo en Chihuahua? Ven y conoce mi casa. La Casa de Santa. Ahí podrás ver la fábrica de juguetes y tomarte una foto conmigo. Habrá pastorela, música y mucha diversión. Además, vive el gran encendido del árbol. Soy Fernando, tu plomero de confianza. Te invito a que te pongas al corriente en el pago de tu recibo. Y podrás ganar un auto último modelo en el sorteo del usuario cumplido. Habrá más premios. No pierdas la oportunidad y consulta las bases en la página de Internet y redes sociales. Y recuerda que el agua no tiene precio, tiene valor. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary. La humanidad en marcha. En Gobierno del Estado damos resultados. Lo hiciste tú. Lo hicimos todos. Lo hicimos juntos. Hola. Hola, vengo de visita. Ven, acompáñame. Vamos. Oye, espérame. En este aparato aprendí a caminar y ahora hasta puedo correr. Hola, Rotary. Hola. ¿Cómo vas? Bien, aquí. Soy ya como astronauta. Ben, ¿quieres ver más? Sí. Sígueme. Este 12 de diciembre, Ben conoce... Y decide. Este invierno evita fugas cubriendo tu tubería. Enrolla una capa de papel periódico alrededor de tu tubería. Coloca una espuma o tela, reforzando con cinta aislante o canela. Ahora, enrolla una segunda capa de papel periódico, refuerza con una capa de hule para proteger de la humedad y listo. Porque el agua no tiene precio, tiene valor. Todo comenzó como un sueño. Mi encuentro con las primeras notas musicales definieron mi camino. La música es una de las más grandes experiencias de mi vida. Es pasión. Es entrega. Es hacer lo que más me gusta. Pertenecer a la Orquesta Sinfónica, uno de mis más grandes sueños hecho realidad. Ser universitaria, mi gran orgullo. Orgullo de ser huachi. Bueno, ya estamos de regreso el día de ayer. El secretario de Desarrollo Urbano y Ecológica, el licenciado Mauricio Ochoa Millán, anunció que los concesionarios del transporte público adquirirán 401 unidades para renovar en su totalidad los camiones que brindan servicio en las rutas alimentadoras. Estamos hablando de las rutas no de la troncal, no la que va de norte a sur, sino en las rutas que alimentan precisamente esa ruta troncal. Se han estado acercando algunas empresas armadoras para hacer propuestas para la modernización del transporte. Estamos comprometidos con los temas de transparencia e inclusión. La competencia es buena porque se obtienen buenos precios, buenos niveles de operatividad, accesibilidad y modernidad es en lo que estamos trabajando. Trascendió que hay opciones más viables de transporte, como son algunas marcas de Volvo, Mercedes-Benz, International. El funcionario estatal dijo que la participación de gobierno consiste en el análisis de las propuestas de las marcas internacional, Volvo y Mercedes-Benz, dentro de las cuales se buscará ser equitativos en la definición sobre el tipo de camión a adquirir, puesto que lo que más interesa es dar un buen servicio y que sea muy confortable para los ciudadanos. Las nuevas unidades contarán con wifi, aire, calefacción, cámaras de vigilancia y como las anteriores de la ruta troncal, cada una de estas unidades oscila su precio en alrededor de 2 millones de pesos. Añadió que entre las propuestas de la empresa involucrada se ofrecen brindar el servicio de mantenimiento mensual de 4 mil pesos. Bueno, esto era lo que comentaba el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, licenciado Mauricio Ochoa Millán. Lo que ha sucedido es que se han estado acercando algunas empresas armadoras para proponer, hacer propuestas para la modernización del sistema de transporte. Nosotros estamos comprometidos con el tema de la transparencia, la inclusión y bueno, estamos esperando las propuestas de todos y cada uno de ellos. La competencia es buena, entonces lo que hemos logrado son buenos precios, buenos niveles de operación y en eso estamos trabajando. ¿De dónde se han acercado? Se han acercado Mercedes Benz, que es una internacional de autobuses, se ha mencionado, se ha acercado Volvo, que es masa el día de ayer y también Internacional, que es otra de las empresas internacionales de calidad mundial, que se han acercado para ofertar autobuses para aquí, para el municipio de Chihuahua. ¿Qué es lo que avaló en ustedes? Bueno, el precio por supuesto es importante, pero la operatividad, la accesibilidad y bueno, la modernidad que pueda llegar. Ustedes ven ayer un autobús, perdón, que tenía accesibilidad fácil para personas con discapacidades, un autobús fácil de accesar, cámaras de vigilancia, tanto en la salida como en la entrada, en la parte de atrás, es decir, accesorios, los pequeños detalles que pueden hacer la gran diferencia en la... Bueno, el secretario Ochoa Millán anunció el término, como le habíamos anunciado el día de ayer, le habíamos informado de la décima novena sesión ordinaria del fideicomiso número 2194 de Banobras, fide vive para la vitalización del transporte de Chihuahua, que se aprobó la solicitud de cancelación de este fideicomiso 2194, después de haberse presentado y aprobado por unanimidad el informe del Fidicito de los tres contratos de obra pública para la construcción de la ruta troncal, así como el informe del fiduciario. De esta manera, esta obra, esta parte de lo que es la ruta troncal norte-sur-sur-norte, se ve concluida ya administrativamente, usted tendrá algunos años usándola, pero de esta manera ha quedado concluida. Lo que sigue con las rutas alimentadoras 2 y 3 es lo mismo que vivimos con la ruta troncal. Desde hacer el carril dedicado, este mismo carril, separarlo, hacerlo con una capa de concreto para que pueda soportar sin deformarse el tráfico de los camiones, era parte de lo que va a haber, ya se canceló la ruta troncal, el fideicomiso que le daba vida, ahora surge un nuevo fideicomiso para las rutas 2 y 3. El licenciado Maurilio Ochoa comentaba lo siguiente. Son 400 autobuses que van a modernizar las rutas alimentadoras y alternas, además de los 84 que se tienen en la ruta troncal, más los 40 que están en postura, en total van a ser 525 autobuses. Bueno, de esta manera le comento y le reitero, ha quedado ya, ya culminó lo que es la obra de manera administrativa de la ruta troncal. Ya todo ha quedado sinucitado, lo que es en materia de obra pública, lo que es en materia de adquisición de unidades, empezará la construcción de las nuevas rutas 2 y 3. Si mal no recuerdo, al inicio de este proyecto que fuera presentado, el transporte público para la ciudad de Chihuahua, se hablaba de entre 12 y 14 rutas las que tendría la ciudad de Chihuahua en materia de transporte. Esta ha sido solo una etapa, sigue más etapas para tener el transporte público digno que merecemos los chihuahuenses. Bueno, y en otro orden de ideas, en el próximo periodo legislativo, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados trabajará de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder resolver el problema de la falta de recursos para pagar las jubilaciones de profesores universitarios, adelantó la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Hortencia Aragón Castillo, al término de una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Educación y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, donde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, hizo entrega de sus estados financieros auditados y sus avances académicos. La legisladora perredista señaló que aunque el conflicto por la falta de recursos para pagar las jubilaciones no es un problema de todas las universidades y es un tema que los legisladores le ponen especial interés, se tiene que tomar una decisión de este problema estructural que se ha ido pateando como el bote año con año, los rectores ya lo han planteado en la Secretaría de Educación Pública y lo han planteado en la Comisión de Educación, dijo la diputada perredista Hortencia Aragón. Sin embargo, mencionó que algunas universidades han podido rebasar por completo este conflicto, pero otras aún siguen arrastrando este tema de la jubilación dinámica que otorgan todas las prestaciones a los profesores que ya no están en servicio. En algunos casos, esto representa una carga muy importante para el patrimonio de la universidad, algunos han hecho ya esfuerzos para evitar este tipo de decisiones y otros se encuentran revisando este tipo de jubilación porque hay universidades con 25 años de jubilación frente al servicio profesional y resulta que hoy en día la edad de supervivencia de la población se ha convertido en un verdadero reto en materia de pensiones al llegar a una expectativa de vida que supera los 70 años de edad. Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al medio de hoy. En Gobierno del Estado damos resultados. Lo hiciste tú, lo hicimos todos, lo hicimos juntos. Bienvenido, amigo. Estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua. Amigo, comparte tus acontecimientos en tiempo real, promociones y mucho más. Amigo te conecta. Conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes. Amigo crece. Invita a tus contactos a unirse al grupo, pasa la voz y participa. Somos un grupo que permite a todos los jóvenes del Estado de Chihuahua estar comunicados. Está diseñado para que todos publiquen y aporten ideas al grupo. Amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios. Depende de todos alcanzar su máximo potencial. En esta etapa inicial, tu participación es importante. Dinos qué te interesa. Gracias por formar parte. ¿Sabías que ahora vivo en Chihuahua? Ven y conoce mi casa. La Casa de Santa. Ahí podrás ver la fábrica de juguetes y tomarte una foto conmigo. Habrá pastorela, música y mucha diversión. Además, vive el gran encendido del árbol. ¡Ho, ho, ho, ho! Soy Fernando, tu plomero de confianza. Te invito a que te pongas al corriente en el pago de tu recibo. Y podrás ganar un auto último modelo en el sorteo del usuario cumplido. Habrá más premios. No pierdas la oportunidad y consulta las bases en la página de Internet y redes sociales. Y recuerda que el agua no tiene precio. ¡Tiene valor! El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org Rotary. La humanidad en marcha. En Gobierno del Estado damos resultados. Lo hiciste tú. Lo hicimos todos. Lo hicimos juntos. ¡Hola! ¡Hola! Vengo de visita. ¡Ven, acompáñame! ¡Vamos! ¡Oye, espérame! En este aparato aprendí a caminar y ahora hasta puedo correr. ¡Hola, Rotary! ¡Hola! ¿Cómo vas? Bien, aquí estoy lleno de comas. ¡Ven! ¿Quieres ver más? ¡Sí! ¡Sígueme! Este 12 de diciembre, ven, conoce... Y decide. Este invierno evita fugas cubriendo tus tuberías. Enrolla una capa de papel periódico alrededor de tus tuberías. Coloca hule, espuma o tela, reforzando con cinta aislante o canela. Enrolla una segunda capa de papel periódico. Refuerza con una capa de hule para proteger de la humedad. ¡Y listo! Porque el agua no tiene precio. ¡Tiene valor! Estamos abordando esta temporada de frío 2015. Por su seguridad, si su calentón está encendido, abra al menos dos ventanas 15 centímetros y apáguelo al dormir. Evite cambios drásticos de temperatura. No permanezca a la intemperie por mucho tiempo. No sature las tomas eléctricas. Gobierno del Estado. En Gobierno del Estado damos resultados. Lo hiciste tú. Lo hicimos todos. Lo hicimos juntos. Ya estamos de regreso y el día de hoy, 11 de diciembre, desde las 9 de la mañana inició la aplicación del examen CENEVAL en nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Chihuahua a todos los aspirantes a ingresar a las 15 unidades académicas. En el proceso de admisión, los profesores de las facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua supervisan como facilitadores la aplicación del CENEVAL previo curso de capacitación por parte del organismo evaluador. Asimismo, los centros regionales de educación superior que imparten las carreras profesionales en modalidad virtual realizan la aplicación del mismo en los municipios de Huachochi, de Madera, Ojinaga, Guerrero, Guadalupe y Calvo, donde se encuentran ubicados. Las listas del puntaje obtenido por cada aspirante se van a difundir en el sitio web www.watch.mx-resultados, fría certificación ante notario público. El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior tiene como propósito principal el diseño y la aplicación de instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así como el análisis y la difusión de los resultados que arrojan las pruebas. Esto es lo que está sucediendo el día de hoy, viernes 11 de diciembre, desde las 9 de la mañana en punto. Los aspirantes a ingresar a nuestra máxima casa de estudios han estado presentando este examen de CENEVAL, donde, pues, limita al número de aspirantes de acuerdo al puntaje obtenido. Y usted, si lo quiere verificar, si es parte de las personas o de los jóvenes que participan en este examen, en este examen es www.watch.mx-resultados. También están certificados estos resultados por un notario público que da fe y validez de la manera como se lleva a cabo. Bueno, y en días pasados usted recordará que el Partido del Trabajo ha pasado una especie de viacruz. Primero pierde su registro estatal, lo buscan, se los dan, se los quitan, se llevó a cabo la elección de Aguascalientes, la elección de Aguascalientes, una vez que se sume toda la gran cantidad de votación, la votación válida emitida, se dirá que si el Partido del Trabajo pierde o no su registro nacional. Sobre este particular platicamos con la diputada América Aguilar Gil y cuál era su opinión o cuál era su percepción del futuro del Partido del Trabajo en el Estado de Chihuahua. Ella nos platicaba. Bueno, nosotros tenemos la confianza de que con la votación que tuvimos el pasado domingo en Aguascalientes, con eso podamos recuperar el registro estatal nacional. Hay que esperar a que el INE dé la declaratoria oficial, a que es decir, se dé todo el proceso electoral, si va a haber alguna inclinación de alguna casilla, si van a querer que se abran. Finalmente, entre el primer y el segundo lugar no fue tan cerrado, así que no creemos que se vaya a ir a litigio, pero bueno, hay que esperar a ver qué sucede y sobre todo a que den la votación válida emitida de los 300 distritos para ver si con esta votación válida emitida alcanzamos el 3%. Pero bueno, tuvimos 13 mil votos, poco más de 13 mil votos, entonces nosotros estamos confiados de que así va a ser. Sin embargo, hay que esperar a lo que sea. La cantidad de votos que se buscaban o por las cuales el margen era alrededor de mil votos o menos, ¿no? Así es. Finalmente, ya con todas las casillas que se abrieron y todo el litigio que se hizo después del 7 de junio, quedaron cerca de 1.600 votos por los que se había perdido el requisito. Eso quiere decir que necesitábamos esos 1.600 votos más los 3.000 votos que habíamos tenido ya en ese distrito, en esta elección y lo rebasamos, pero por mucho. El proceso de liquidación que dio inicio el INE, que lo dio a punto de vista de muchos muy anticipados, porque todavía no concluía el proceso electoral, ¿se revierte en este caso? Bueno, ahorita actualmente seguimos en proceso de liquidación, sin falta que el INE la declaración oficial. Es decir, hemos estado como en una montaña, porque el INE ha dicho que pierden el registro, entramos en proceso de liquidación y luego la Corte dice que no, no lo pierden, o el Tribunal va a decir que no, no lo pierden, y luego el INE vuelve a decir que sí, sí, lo pierden, y entonces la Corte vuelve a decir que no, hay que esperar la elección de los calientes para votar esos votos. Entonces, ahorita, pues, estamos. Oye, como parte de la estrategia, ¿hay algún impedimento de que tengan ambos registros, en el caso de Chihuahua, el estatal y el nacional? Nosotros ya actualmente no tenemos el registro estatal. Lo que pasa es que no podríamos tener dos registros porque el registro estatal se basa en la pérdida del nacional. El artículo 95.5 habla de los partidos nacionales que pierden su registro y que tienen la opción de convertirse en partidos estatales. Pero si no hay una pérdida del registro nacional, no puede haber un registro estatal que se pierde la base. Nuestro registro estatal era basado en la declaración del INE de que perdimos el registro. Una vez que el INE o el tribunal dice que esa declaración es inválida, entonces se invalida todo lo que viene por propósito. Entonces, la ley de la reputación es porque no perdimos. Entonces, si no hay pérdida del registro nacional, no puede haber un partido estatal. Podríamos hacer un partido estatal, pero entonces la ley marca otro procedimiento distinto, que es hacer actividades municipales, es comprobar militancia, es hacer otro tipo de cosas que llevan más tiempo que, digamos, las premuras de la elección del año que entramos. Nosotros si quisiéramos hacer un partido estatal, no daría. Entonces, ya nada más resta esperar la última resolución, porque hasta el momento se ha hecho el cómputo sobre 299 distritos, ¿no? Así es. Falta nada más ahora el cómputo final, en este caso, para saber cuál es la posición del Partido del Trabajo. Así es, falta que suman los votos del 1 de Aguascalientes a la votación válida emitida y se los sumen también al Partido del Trabajo para ver si da mucho voto. Entonces, ¿cuándo sería eso más o menos? Es complicado definirlo. Nosotros calculamos que a lo mejor para este fin de semana ya podemos tener alguna respuesta. Y tengo entendido que hoy o mañana empezaban los votos en la distrital, en Aguascalientes, y pues hay que esperar que pase todo el proceso que va después de la licencia. En este momento el PT no está representado en el 1. Sí, en este momento sí, porque somos un partido nacional. Seguimos siendo un partido nacional. Aunque esté en proceso de liquidación. Aunque esté en proceso de liquidación, porque el tribunal ha sido el tribunal hecho para atrás de la pérdida de registro de dinero porque dijo, se mató el distrito. Y eso quiere decir que el Partido del Trabajo sigue siendo el Partido Nacional, porque aún no podemos contar entre estos ciclopérdidos o no, porque no tenemos los números para decidir. Yo no sé en el ámbito nacional, pero en el ámbito local, los más acérrimos enemigos del registro del Partido del Trabajo son Morena y el Partido Acción Nacional. ¿Es lo mismo en el ámbito nacional? La verdad no sabría decirte exactamente si es eso. Sabemos que el Partido Movimiento Ciudadano y que el PRD han estado apoyando mucho al Partido Nacional, pero hablar de Morena, a pesar de que el Partido del Trabajo tiene una cercanía muy obvia con el señor López Obrador, porque lo postulamos dos veces para la presidencia de la República. Además, le dimos nuestros espacios de radio y televisión, le dimos de nuestras correlativas para que mantuviera su movimiento. Y bueno, somos muy cercanos. La verdad no sabría decirte si allá están atacando como están atacando. Pero bueno, no creo que... Porque si reconoces que aquí hay un ataque sistemático de Acción Nacional y de Morena. Sí, sí, sí. Así es. De Acción Nacional lo entendemos un poco, porque bueno, ellos están... Ideológicamente del otro lado. Así es. Pero bueno, con el tema de Morena no lo entendemos, porque en muchos sentidos hemos sido compañeros durante los años. Muchas gracias, diputada, por esta oportunidad de platicar con nosotros. Muchas gracias, diputada. Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al medio. Quédese con nosotros. En Gobierno del Estado damos resultados. Lo hiciste tú, lo hicimos todos, lo hicimos juntos. Bienvenido, amigo. Está conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua. Amigo, comparte tus acontecimientos en tiempo real, promociones y mucho más. Amigo te conecta. Conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes. Amigo crece. Invita a tus contactos a unirse al grupo, pasa la voz y participa. Somos un grupo que permite a todos los jóvenes del Estado de Chihuahua estar comunicados. Está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo. Amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios. Depende de todos alcanzar su máximo potencial. En esta etapa inicial, tu participación es importante. Dinos que te interesa. Gracias por formar parte. ¿Sabías que ahora vivo en Chihuahua? Ven y conoce mi casa. La Casa de Santa. Ahí podrás ver la fábrica de juguetes y tomarte una foto conmigo. Habrá pastorela, música y mucha diversión. Además, vive el gran encendido del árbol. Soy Fernando, tu plomero de confianza. Te invito a que te pongas al corriente en el pago de tu recibo. Y podrás ganar un auto último modelo. En el sorteo del usuario cumplido. Habrá más premios. No pierdas la oportunidad y consulta las bases en la página de internet y redes sociales. Y recuerda que el agua no tiene precio. Tiene valor. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque lo que vivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary. La humanidad en marcha. En gobierno del estado damos resultados. Lo hiciste tú. Lo hicimos todos. Lo hicimos juntos. Ya estamos de regreso. Bueno, y el gobernador del estado tronó duro contra los regidores del cabildo, pero pertenecientes a Acción Nacional en Ciudad Juárez, atentan los regidores del PAN contra el patrimonio de Ciudad Juárez, eso comentaba el gobernador del estado, al asumir una posición electorera ante lo conseguido por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, de que los ingresos de los puentes se queden en Ciudad Juárez. En entrevista concedida a los medios de comunicación durante su gira de trabajo al inaugurar las instalaciones del CECITECH 9 en Lomas de Poleo, en Ciudad Juárez, criticó la postura de los regidores panistas al señalar que pretenden hacer creer que se trata de un crédito. Recordó que durante los 12 años que el PAN estuvo en el poder no lo consiguió y tuvo que llegar el presidente Enrique Peña Nieto para hacer posible un mecanismo para abatir el rezago de pavimentación en la fronteriza y heroica Ciudad Juárez. Subrayó que se debe destacar la oportunidad y la generosidad del presidente Peña Nieto en una lucha que los juarenses por mucho tiempo han buscado y que con este fideicomiso podrán realizar las obras de infraestructura que requiere con urgencia la fronteriza y heroica Ciudad Juárez. Puntualizó que hoy se tiene la prioridad de concretar el fideicomiso que recibirá los ingresos de los puentes y que esto le permita a la ciudad consolidar su desarrollo e infraestructura. El gobernador del estado en esta entrevista comentaba. Yo quiero aclarar de manera muy puntual y por las expresiones vertidas por los señores regidores de Acción Nacional y la posición electorera de Acción Nacional que atentar en contra de un patrimonio para Juárez es marcar muy clara su posición únicamente electorera. La oportunidad y la generosidad del presidente Enrique Peña Nieto se muestra aquí en una lucha que los juarenses por mucho tiempo han buscado, que el ingreso de los puentes se queden en Juárez. Y desgraciadamente la posición de quienes ahora rechazan y diciendo que hay el interés de generar dificultades al municipio de Juárez y lo ven con crédito, pues están lejos absolutamente de la verdad. Probablemente ellos están muy contentos porque los recursos se vayan a Capufe pero ahora se quedarán en Juárez a pesar de ellos, a pesar de que votaron en el Congreso en contra y a pesar de que están haciendo críticas en el cabildo de Juárez. Este dinero que el señor Villarreal en su tiempo luchó por él, que hoy lo deshonran y tuvieron 12 años en el gobierno federal para concedérselo a Juárez tuvo que venir Enrique Peña Nieto para hacerle justicia y dejarle estos ingresos a los juarenses. Esa es la única verdad. A todos que redoblemos el paso, eso estamos haciendo, concretando y la construcción de las obras por eso es tan importante para nosotros concretar el fideicomiso que recibirá los ingresos de los puentes en Juárez y que esto le permita a Juárez de una vez por todas consolidar su desarrollo, su infraestructura que tiene tantos rezagos. Me llama la atención que ayer, por ejemplo, el señor Secretario de Comunicaciones anunció el libramiento de Ciudad Juárez, si no me pregunten por él. Es una obra muy importante que habrá de fortalecer también. También, primero, la capacidad de exportación de Juárez y, en consecuencia, también ingresos muy importantes para este país. Bueno, el fideicomiso al que hace referencia el ordenador del Estado, César Duarte, es para obras de infraestructura que se van a realizar y se precisa que para el pago del crédito no se comprometen ni participación ni recursos propios del municipio de Juárez o del Estado de Chihuahua. Por el contrario, explicó los ingresos que se reciben en los puentes producto de los derechos de peaje y que hasta la fecha se iban a las arcas federales a partir de la entrega de las concesiones se irán al fideicomiso de puentes fronterizos y con ello se pagarán estos créditos. Explicó que la propuesta de crédito es por 2 mil millones de pesos para decidir el adeudo anterior del concesionario, el funcionamiento y administración del fideicomiso que implica 253 millones de pesos, por lo que casi 1.750 millones de pesos se aplicarían directamente a las obras en esa fronteriza ciudad Juárez. Bueno, y en otro orden de ideas, el día de hoy en el Casino de Chihuahua, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Álvaro Madero, estuvo platicando sobre algunas cuestiones, sobre todo relacionadas en entes a la temporada de diciembre. Él platicaba. Hemos llevado una buena relación con Propeco, yo creo que Propeco tiene su razón de ser. Creo que hizo muy bien su trabajo ahora durante el Buen Fin, eso de estar solicitando los precios anteriores y para verificarlos con los precios de promoción del Buen Fin, creo que es algo a lo que nos debemos ir acostumbrando, ¿no? O sea, nosotros como empresas debemos de cumplir con la ley y también nosotros como consumidores, pues debemos de estar protegidos y yo creo que son medidas que se deben ir tomando y hay que estar acatando. Presidente, también usted. Bueno, y sobre otros temas, él ahondaba en sus declaraciones el día de hoy, gracias por la invitación al Casino de Chihuahua para esta celebración de temporada, de la temporada de Navidad y el intercambio de buenos deseos, por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, comentaba él los... ¿Qué expectativas hay para el inicio de año, especialmente por la Cuesta Nueva y todo se podría impactar? Bueno, pues sí, la verdad es que vienen cambios, ¿verdad? Para bien y para mal, ya se menciona que ahora sí viene la subida de tasas, tanto de Estados Unidos, seguidas por México y otros países. Entonces yo creo que las condiciones económicas van a ser muy distintas a las que hemos venido teniendo estos últimos años de tasas muy, muy bajas y el tipo de cambio, pues también muy, muy fuerte. Ahora la moneda fuerte en el mundo va a ser la de Estados Unidos y pues también a la hora que tengamos mayor alza en las tasas de interés, pues también va a ser más difícil conseguir capital. ¿Y impactaría ahora sí en lo que es la que no está básica? Todo este año dijeron que no habría problema, pero ya estos niveles... La gran ventaja que tenemos nosotros como país es que el principal efecto de una devaluación de la moneda, una devaluación del peso, es la inflación. Y llevamos, ¿qué son cinco trimestres ya? Cinco meses, perdón, con una inflación a la baja histórica. Entonces, bueno, pues el mayor costo no lo estamos teniendo en la URSS en México. Bueno, hoy platicamos con el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional dentro de la 64ª legislatura, el diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, y él nos platicaba lo que es. El tema de una candidatura de unidad, ya se hicieron dos ejercicios por parte del Comité Ejecutivo Nacional, uno en Aguascalientes y otro en Durango, en donde el presidente del Comité Ejecutivo Nacional junta a todos los aspirantes para la firma de un compromiso de unidad en torno a la candidatura. Quiero suponer que para eso es precisamente este citatorio, ¿no? Para la firma de un compromiso de unidad en torno a la candidatura. Bueno, parte de las preguntas que se le hicieron al coordinador, al diputado Rodrigo de la Rosa el día de ayer, fueron más bien relacionadas con el partido del cual emana él dentro de esta diputación, que es el Partido Revolucionario Institucional. Por eso, algunas cuestiones son más bien de tema político-electoral que de tema legislativo, pero él continuaba diciéndolo. ¿Cuáles de ustedes que nos terminamos participando en política siempre andamos considerando una aspiración superior? Sí, esto en el sentido que es legítimo, todos los aspirantes, todos tienen una trayectoria dentro del partido, todos tienen experiencia dentro del partido. Entonces, la ambición, pues ya los sentimientos personales de cada uno los desconozco plenamente, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a la calidad, en cuanto a la experiencia que se puede ofertar a la ciudadanía, es nada más que vista, pues, en los capítulos de estos días. Bueno, y él platicaba acerca del proceso de selección de su partido. Decía que es un procedimiento de consulta hacia la base y los sectores para poder tener un candidato de unidad. Él comentaba al siguiente. Uno es la apertura, otra cosa es la riqueza que tiene el propio partido en presentar diferentes propuestas, en presentar diferentes perfiles, todos ellos con calidad probada. Lógicamente que el partido hará las encuestas pertinentes para ver la aceptación de cada uno de los aspirantes hacia el interior de la sociedad. Y ahí precisamente recibe la riqueza, en no sacar uno o dos, sacar un cúmulo y presentarle a la sociedad una serie de aspirantes y luego a través de los mecanismos que nos ha prestado la modernidad, como es el tema de las encuestas, que ya se han hecho algunas, tengo entendido por parte del Ejecutivo Nacional, le podrá servir de referente para en su momento. Bueno, él comentaba que su instituto político al que él pertenece sí ha aprendido de experiencias anteriores y es por esto que para evitar la división al seno del Partido Revolucionario Institucional se han cambiado la manera de seleccionar candidatos. Él comentaba algo. En su momento, cuando se inició otra parte del PRI, ese método de selección abierta fue bueno, pero sin embargo en los últimos ejercicios lo único que nos dejaba era una ruptura de las bases, el enfrentamiento de las bases, porque al final de cuentas, bueno, los que encabezan la aspiración pueden concretar algún trabajo para apoyar a X o Y candidatos, pero se quedan enfrentadas las bases y eso nos perjudicó bastante en todo el PRI. Por eso volvimos nosotros al método tradicional que ha sido la convención de la delegación. Bueno, y es que ya prácticamente todo comienza a ser con un tinte notoriamente político y el Congreso no se escapa de esta situación. Y continuaba diciendo lo siguiente. La Comisión de Programación del Presupuesto está analizando, yo creo que tiene convocado a la Comisión, no sé si Magna o el UNIS, para hacer la revisión ya final de lo que es la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos para estar en posibilidad de la zona que se vaya a someter a la evaluación. Y es que tanto el municipio como el Gobierno del Estado deben de presentar estos presupuestos y deben de ser aprobados antes de que termine el año. Y empiezan la negociación para poderlo llevar a cabo en estos días y de esta manera se busca poder concluir antes del año. Si no, si no prueba y empieza el año, se quedaría con el mismo presupuesto del año inmediato anterior. El diputado Rodrigo de la Rosa finalizaba diciendo lo siguiente. Ellos tienen todo el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales a pretender hacer uso de un derecho que creen ellos que están siendo violados. La realidad es que ese documento ya se impugnó en la Suprema Corte de la Nación, la Suprema Corte ya estableció los criterios y estableció que es plenamente legal el tema de los candados o requisitos, que quieran llamarle, de las candidaturas independientes. Insisto, es fortalecer las aspiraciones de los ciudadanos a poder representar a la ciudadanía pero con un perfil ciudadano y no con un perfil desnegado de otro partido que no le entregue alguna candidatura y todo el candidato ciudadano. Eso ya será criterio que manejen los tribunales del orden de la Constitución. Bueno, esto es sobre el tema de que algunas personas ya la ley electoral o la ley antibronco como algunos le han dicho aquí en el Estado de Chihuahua, pues ya llegó ya a la Corte de Apelaciones, ya regresó, se ratifica, se modificó en algunos puntos la ley, pero en lo general fue aprobada. Pero ahora algunas personas alegan, algunos posibles candidatos ciudadanos, alegan que la ley es anterior, es posterior a sus pretensiones, que si ellos hubieran sabido hace tres años que debían de deslindarse de su partido político para poder contender como ciudadanos, lo hubieran hecho. Y eso es lo que ahora, de manera personal, cada uno de los posibles candidatos independientes ha estado realizando. Y siguiendo con el tema político-electoral, el día de hoy, afuera de la torre legislativa, platicamos con el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Mario Vázquez, y él nos platicaba lo siguiente. ¿Qué opinión le merece? Bueno, parte... es un problema fuerte, es un problema de cultura, incluso del priismo, de la catar cualquier disposición del Ejecutivo, aunque esta disposición sea indigna, sea un derropamiento prácticamente, y ni con la mínima defensa, ni siquiera un pero de parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia a quien mandaron la educación como una especie de ponerlo en orden. Señor, ¿qué opinión le merece que ayer la sesión te haya quedado... bueno, que varios militados hayan abandonado la sesión, incluso también del PAN? No sé, la verdad, no tengo el dato, porque sería el motivo del abandono. Pero bueno, todos los diputados tienen la responsabilidad de concluir las sesiones y de estar presentes en la toma de decisiones del Congreso, para eso están. ¿Su opinión acerca de las declaraciones del gobernador el día de ayer respecto a este... a Juárez, al endeudamiento de los 2.000 millones, y de que culpó a los fanistas de querer este... pues, ¿cómo se dice? ¿cualquear o algo así? El gobernador es un cínico, es un cínico porque para quien le exige transparencia, honestidad, la incorporación de la visión ciudadana a las decisiones del gobierno, él lo denomina traidor. Yo preguntaría quién es más traidor, si quien utiliza el patrimonio público como si fuera personal, y el que ha endeudado o hipotecado a Chihuahua por el futuro de los próximos 30 años, o nosotros que le exigimos transparencia y la participación de los juarenses en la toma de las decisiones, porque es una falacia esto de que son recursos para los juarenses. ¿Quién garantiza eso? ¿Dónde está la transparencia que pudiera garantizar que esos recursos que están solicitando mediante el fideicomiso de los puentes fronterizos en Juárez, realmente sean para beneficio de los juárez? Eso no ha ocurrido en los últimos años, ha habido una enorme opacidad en la adquisición de deuda pública, más de 54 mil millones de pesos ya, sumando los casi 2 mil millones de pesos de fideicomiso de los puentes fronterizos de Juárez. Presidente, en otro tema, el día de ayer fue Día de los Derechos. Bueno, ya ve usted que la deuda pública ha subido como la espuma en apenas una semana, andaba a principios de semana en 40 mil millones de pesos, y ahora ha subido con, en voz del presidente del PAN, Mario Vázquez, a 54 mil millones de pesos. Él continuaba diciéndonos lo siguiente. Es el derecho al tránsito libre, el derecho a la libertad, principalmente. No existe en Chihuahua, hay un gran problema de inseguridad pública en el territorio estatal, en grandes partes del territorio estatal, Sierra Taromara, la villanura de Chihuahua, en donde personajes, no sé, a título de qué, te pueden parar, te detienen, te desjulgan, y finalmente eso es en contra, la libertad de los chihuahuas. Bueno, la verdad es que hoy platicaba con mi amigo Víctor Quintana sobre las carreteras, y las carreteras de Chihuahua, él dice que son maravillosas. Bueno, yo me despido, recuerde usted que aquí son noticias, y después solo es historia, tengo usted buen provecho. Un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes, a la una de la tarde. ¡Qué descanso! Antena TV Antena TV ¡Hace lo que deseas! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En Buenas Noticias con Emma de la O, nuestra señal es Chihuahua. Antena TV En Gobierno del Estado damos resultados. Lo hiciste tú, lo hicimos todos, lo hicimos juntos. ¿Para ti el inglés es una lengua muerta? Acércate con nosotros, Académica Language Solutions. La mejor forma de aprender inglés. Olvídate de cursos aburridos y monótonos. Con nosotros, tú aprendes de una forma divertida y versátil. Tú eliges el mejor horario, ya sea matutino o vespertino. Académica Language Solutions. Avenida La Cantera, número 9103 Altos. Teléfono 614-426-8080. Este invierno evita fugas cubriendo tus tuberías. Enrolla una capa de papel periódico alrededor de tus tuberías. Coloca hule, espuma o tela, reforzando con cinta aislante o canela. Enrolla una segunda capa de papel periódico. Refuerza con una capa de hule para proteger de la humedad. ¡Y listo! Porque el agua no tiene precio, tiene valor. El periodismo joven, ágil y veraz lo encuentras de lunes a viernes en antena. Antena Segunda Edición, con la conducción de Luis Carlos Hernández. Porque las noticias no se detienen. Antena Segunda Edición te mantiene al tanto de lo que pasa en el día. El referente informativo de Chihuahua. Antena Segunda Edición, de 7 a 8 de la noche, en Antena TV. Nuestra señal es Chihuahua. Estamos abordando esta temporada de frío 2015. Por su seguridad, si su calentón está encendido, abra al menos dos ventanas, 15 centímetros y apáguelo al dormir. Evite cambios drásticos de temperatura. No permanezca a la intemperie por mucho tiempo. No sature las tomas eléctricas. Gobierno del Estado. La noticia inmediata está en www.vozenred.com Local, estatal, nacional e internacional. Primero está en Voz en Red antes que en otro lado. Una página a la altura de la época. Con información de primera y el equipo de periodistas más completo. También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal. Voz en Red.com Nuestra noticia es Chihuahua. Antena Radio 102.5 FM El sistema informativo más importante y escuchado en el Estado. Somos referente noticioso con los noticieros locales más escuchados. Somos el medio que nació completo. Tenemos programas de revista, salud, culturales, de análisis, musicales y de opinión. Deja que tu publicidad llegue a la audiencia que más te interesa. Llama al 614-432-3000 Antena 102.5 Nuestra noticia es Chihuahua.